Hola, hoy os traigo un vídeo un poquito diferente y es que os quiero traer algunas novedades editoriales que se van a publicar ya este otoño y que estoy ansiosa por tener en mis manos porque de verdad que creo que se han alineado los planetas o algo y creo que nunca me había pasado de querer tantos libros al mismo tiempo o sea es cierto que antes no me fijaba tanto en las novedades editoriales pero yo no sé si es que últimamente se publican muchas cosas muy interesantes que se publican todas a la vez o yo no sé qué pasa este otoño ha venido pisando muy fuerte aunque hay muchos booktubers que hacen vídeos de novedades como laia como neus no sé hay un montón de booktubers que hacen vídeos de novedades y yo siempre estoy ahí atenta es verdad que esto como es un poco personal porque hay 800.000 novedades pero estas son las que nos interesan particularmente a cada uno de nosotros pues oye no está mal traeros otro vídeo distinto de novedades no creo que esto se establezca pero es que de verdad que justamente se han juntado un montón de novedades y de hecho he quitado he quitado porque me salían como 20 he dicho no o sea me van a me van a matar por loca consumista así que lo he reducido a 10 no os quejéis y una de ellas obviamente la más importante a ver queridos si tenéis que comprar sólo un libro compraos la ciudad justa obviamente o sea aquí estoy yo porque es que tenemos que hacer aquí un poco de propaganda a joe walton ya sabéis que ahora estamos de preventa con la ciudad justa esta novela maravillosa la más gordita que publicamos en duerme vela este año es un tachal pero de verdad que se lee súper bien es una novela perfecta si os gusta la mitología griega si os gusta la filosofía tiene mis detallitos ilustrados ya sabéis que todos los libros de duerme vela les pongo algún detallito ilustrado algunos detalles especiales y en este caso la traducción viene por blanca rodríguez que ha hecho un trabajazo increíble una novela impresionante súper loca la sinopsis es tal que atenea que decide llevar a cabo la república de platón tal cual o sea coge una isla griega aleatoria y mete allí a un montón de filósofos de todas las épocas posibles o sea gente de una de las protagonistas es una dama victoriana ahí os lo dejo y gente pues de todo tipo están por ahí otros filósofos de la época griega gente de nuestra actualidad y los mete en esta isla como profesores de unos niños que son unos esclavos que han metido allí que van a ser los futuros reyes filósofos que platón imaginaba vamos a ver un poco cómo funciona esto entre ellos va a estar apolo que es mejor personaje ever y estoy enamorada de este apolo de este apolo y ogleton que es maravilloso y al mismo tiempo pues todo se va a venir un poco abajo cuando aparece por allí sócrates y las liapardas porque ya sabemos que sócrates lo que se le da bien es hacer preguntas incómodas al mismo tiempo hay por allí robots es un libro que habla de consentimiento de cómo intentar ser mejores personas de cómo esforzarnos para ello y en fin por favor leedlo es un libro que ya tenéis en preventa en nuestra web ya sabéis que si lo compréis por ahí os va a llegar de regalo el marca páginas con el tabano que es sócrates y la postalita de regalo además del descuento que este libro como es más gordito y es un poco más caro sí que merece la pena y aparte también va a estar en la feria del libro que no os le he dicho pero voy a la feria del libro de madrid y voy a estar el domingo este domingo día 11 creo que es por la tarde por allí en la caseta de el estudio escarlata o sea que si os queréis pasar por allí a saludar de todas maneras durante toda la feria del libro de madrid va a estar nuestros libritos van a estar en la caseta de el estudio en escarlata con otras editoriales pequeñas que va a ser muy guay y bueno pues eso que maravilloso y realmente el día que sale a la venta es el 13 de septiembre pero ya os digo ya lo tenéis en nuestra web en la presenta ahora la segunda novedad más importante y que no podéis perderos y que estoy segura de que va a ser maravillosa es vera de elisabeth bonarmin yo creo que ya la tenéis apuntadísima pero aún así yo os lo recuerdo esta novedad sale el 8 de septiembre viene obviamente publicada por nuestro amigo jan por trotalibros o sea que sabemos que va a ser una edición aparte que ya se ve que es preciosa súper cuidada la traducción la corrección en general todo va a estar cuidadísimo y en fin es que es elisabeth bonarmin creo que nos va a encantar yo de ella he leído abril encantado y me gustó bastante es una novela como muy guay es como muy cozy la verdad y bueno esta novela es que me parece fascinante porque es precursora de rebeca ahí es nada y es una novela que habla de una joven que tras morir su padre se casa de manera un poco precipitada con un viudo mayor que ella y cuando se va a vivir con él empiezan las cosas a complicarse la figura de su mujer muerta está como muy presente es todo bastante siniestro no sé me da la impresión de que va a ser una auténtica maravilla que nos va a tener enganchadísimos y que bueno que me muero ya por tenerlo entre mis manos sale el 8 de septiembre no sé si lo había dicho una de las novedades que más espero este otoño sin ninguna duda es se buscan mujeres sensatas de sarah gailey que sale el 13 de septiembre lo publica cronauta y ya tenéis también la disponible la preventa desde su web este libro que os voy a contar de qué va que es que os explota la cabeza lo increíble que es el argumento en sí el argumento es bibliotecarias lesbianas que trabajan por el desierto espías bibliotecarias en una sociedad totalitaria es un web western futurista o sea es que tiene una serie de elementos que de verdad me parecen fascinantes o sea la mera en serio la mera sinopsis me parece algo increíble y me muero por leerlo y aparte no si habéis visto la preciosísima cubierta que me tiene completamente enamorada no os voy a engañar y que estoy deseando que esté en mis manitas porque ese sí que nada más que me llegue pero es que nada más tenerlo en mis manos lo voy a empezar a leer porque sé que además va a ser con una lectura bastante confort y bastante genial luego un librazo que no podéis dejar escapar de verdad este libro sé que va a ser de 10 pero es que estoy completamente segura es rinshout nuestro cántico de jelly clark que es el autor que publicamos nosotras de dorme vela con la maldición del tranvía 015 pero este libro no tiene absolutamente nada que ver con este cairo retro futurista maravilloso sino que está ambientado también se nota que el autor es historiador también está ambientado de una parte de nuestro pasado en este caso cuando estaba el kukus clan a tope y y es una especie de fantasía oscura en la que pues eso el kukus clan se vuelve loco y inicia una especie de guerra y nuestros protagonistas van a intentar detenerlo que al parecer las protagonistas son la repera o sea que no sé creo que va a ser interesantísimo que va a haber una reflexión de fondo súper interesante con este libro va a estar genial escrito y tengo una confianza total en obviamente jelly clark y además la edición es de oscura que también va a ser súper bonita también y muy muy cuidada y luego tenemos un libro que sé que os va a gustar porque es cuarteto de otoño de bárbara pym creo que unos cuantos estamos aquí bastante locos con la fiebre pym yo ya sabéis que soy súper fan tanto de mujeres excelentes como de amor no correspondido son dos libros que me encantaron son la maravilla del couch y más de eso del confort de estar a gusto de leer personajes entrañables divertidos con ironía muy fina y este libro es que además le tengo unas expectativas altísimas porque sí que es cierto que pym tiene o sea gato parado ha publicado otros dos libros de ya que yo no le he leído pero es que éste me llama muchísimo aparte de que lleva otoño en el título que para mí ya es como algo importante porque es un libro que leyó mi hermana hace bastante tiempo y le gustó muchísimo me dijo que tenía un tono como mucho más nostálgico que lo que son los libros de bárbara pym normalmente y habla precisamente de una serie de personas que están viviendo un poco el otoño de sus vidas una mujer que justo se va a jubilar y se encuentran un poco fuera del mundo y fuera de la realidad actual de los años no sé si eran los años 60 o cosas así en londres y pero que al mismo tiempo no pierden por la ilusión del futuro y por las cosas que les puedan pasar en fin es un libro que sé que me va a encantar otro que nada más lo tengo en mis manos lo voy a empezar porque tengo unas ganas de leer algo así que no os hacéis una idea y sé que me va a encantar porque conozco a pym me encanta cómo escribe y ese libro me viene muy bien recomendado luego por otra parte tenemos otro libro que obviamente me va a encantar todos sabemos por qué y es que estoy hablando de la parábola de los talentos que es el segundo libro de tras la parábola del sembrador de octavia de buttler ya sabéis que esta es una de las novelas que más me ha gustado este año os dejo por ahí la reseña que le dediqué es una distopía brutal y escalofriante que te tiene enganchadísima desde la primera hasta la última página y de verdad que me enamoró por completo o sea es uno de estos libros que lo tengo clavado en el corazón segunda parte creo que comienza unos años después de donde termina este primer libro de hecho habla de la hija de la protagonista o está contada desde su punto de vista y bueno tengo muchísimas ganas de leerlo y de nuevo las expectativas están altísimas por cierto se me está olvidando las fechas en las que salen estos libros así que os los pondré por la pantalla porque soy un desastre nada nuevo bajo el sol pero bueno vamos a hablar de piranesi que es la nueva novela de susana clark la maravillosa autora de jonathan strange y el señor norrell uno de mis libros favoritos del que no suelo hablar en el canal porque lo leí mucho antes de tener el canal es un libro que leí en el 2005 dios mío y que me encantó me gustó muchísimo 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 y esta autora se prodiga bastante poco de hecho es una mujer que está enferma y bueno la verdad que cada libro le dedica muchos años mucha dedicación y eso se nota piranesi sólo escuchado cosas súper positivas reseñas buenísimas y además es un libro que es como una ida de olla bastante que está ambientado una casa con mogollón de pasillos esculturas y uno se pierde por allí suceden cosas raras es fantasía de la que a mí me gusta esa mujer escribe como los ángeles y sé que me va a encantar ahora os quiero recomendar un libro que va a salir atención en noviembre el 11 de noviembre o sea que todavía queda pero que siempre lo recomiendo y como estaba descatalogado pero bueno que es que por fin alfaguara barra y tara que los años de la niñez de bolso y inca este es un libro autobiográfico ambientado en nigeria a principios en los años 40 o cosas y que me gustó muchísimo que siempre os recomiendo que me parece una lectura estupenda que aprendes un montón que está contado con mucho sentido del humor maravillosa y aparte de este libro que va a salir ese día ese día también va a salir en otro libro del autor que se llama crónicas desde el país de la gente más feliz de la tierra es la primera obra de ficción en medio siglo de este autor con lo cual bueno vamos a ver yo tengo mucha curiosidad por leer algo más de este autor pero no os puedo decir nada porque no he encontrado ni sinopsis ni nada pero yo voy a comprármela porque necesito leer más cosas de este autor que me encantó este libro llegando ya al final por un lado tenemos por fin vuelven los foresight o sea van a publicar fin de capítulo que es la tercera trilogía de la saga de los foresight si las sagas de los foresight no eran dos trilogías eran tres lo que pasa que pues todavía no se había publicado la tercera la primera que es la saga de los foresight está en este volumen gordito la segunda que está compuesta por el mono blanco la cuchara de plata y el canto del cisne y ahora tenemos esta que es el fin del capítulo que vienen los tres libros publicados en un volumen como la saga de los foresight la saga de los foresight como sabéis es una de las novelas que más me gustan y de hecho es de mis sagas preferidas es de mis familias británicas más amadas de mis sagas familiares más respetadas y wherever el caso que estoy deseando leer esta tercera trilogía aunque es cierto que es creo que la que está más desligada de la saga porque es como la familia política no salen realmente los foresight foresight originales pero bueno que va a estar genial porque es girls worthy y son los foresight y muero por leerlo llegamos a la última novela que os quería recomendar que es cierta mujer de arishima takeo que sale el 6 de septiembre o sea esta sale prontito ya y es una novela que publica satori es una editorial que publica libros japoneses es una editorial que me gusta muchísimo desde por cómo miman sus ediciones físicamente en cuanto a diseño a cómo las miman por dentro también con sus traducciones y todo es una pasada llamas son asturianos y bueno el caso es que está esta novela me llama mucho la atención dicen que tiene una heroína muy adelantada a su tiempo súper rompedora y sorprendente y habla de una joven que se ve obligada como a casarse o que la van a casar con alguien por matrimonio concertado pero ella por en medio va a conocer a un hombre que va a hacerle replantearse ciertas cosas y bueno no sé me llama mucho la atención porque dicen que es una voz muy importante dentro de la literatura japonesa clásica y que estoy deseando conocerla la verdad que es que bueno ciertamente todo lo que publica satori me llama la atención pero este libro lo tengo fichadísimo y esas son las 10 novedades que más espero este otoño ya os digo que hay muchas más hay muchas que me llaman un montón pero es que no podía hacer este vídeo más largo ya y bueno me gustaría que me comentaréis si os apetece leer alguno de estos libros pero bueno contadme vosotros qué libros son los que estáis esperando más ahora en los libros que van a publicar en septiembre octubre incluso noviembre si tenéis apuntados muchos si vais a pecar en la feria del libro de madrid si estáis por allí si no sé en general que os ha parecido este vídeo si os gusta que haga este tipo de vídeos y nada más que ya sabéis que podéis apoyarme a mí y a mi editorial a través de mi patrion me que la re tenéis todos los enlaces abajo como siempre mil gracias por todo nos vemos muy pronto y adiós